Vámonos Entra mi Cristian, por aquí arriba Cristian, metete hasta allá, corre, 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 hasta allá, hasta aquel árbol Ya te vieron, trucha, avánzales por allá, eh Tú avanza Cretia Cretia, avanza Cristian, metete Vas Chris Vas Chris Yo te tengo wey Vas 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 Voila ¡Faz, Cris! ¡Métete! ¡Avanza! ¡Fuera, fuera! Allá están, arriba ¡Cállate por acá! Tú dices que no vaya aquí otro bajito, ¿eh? Aquí en esta colina Ya lo ve aquí derecho ¡Vas, Carnal! ¡Vas, Carnal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Killers! ¡Dispérsense! ¡Dispérsense poquito más! ¡Cristian, ábrate más hacia abajo! ¡Cuidado! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos por él! ¡Vamos, Cristianes! ¡Vamos por él! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya salió, ya salió! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuego! 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 ¡No, no, no, no! ¡Fuego! no te dieron no te dieron no te dieron ahí lo traes estuvo bien estuvo bien estuvo bien está casi uno muy bueno no lo había visto estuvo bien estuvo bien bueno canijos